Nos podemos como que hacer mucho así porque pues se puede romper, ¿verdad? Pero voy a mostrar el paquete que ya tenemos. Nos le acabo de dar la noticia al Megadín de que ya la tenemos, de que ya la podemos armar. ¡Ha llegado! ¡Ha llegado, tío! ¿Está ahí te va a mover México? ¿Encontra el lucro? Así es, amigos, estamos de regreso con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy, así es, como ustedes están leyendo en este título. Estamos muy, muy contentos porque el día de hoy vamos a estrenar, vamos a armar nuestra propia silla. Les quiero comentar, amigos, hace ya rato hemos estado ahí jugando con el Megadín a través de la plataforma de Twitch. Ahí estamos streameando, así que si no nos sigues todavía, voy a dejar aquí la página oficial de Megadín Gameplay, en la que vas a estar viendo todos los en vivos. Vas a estar viendo los clips de los mejores momentos que pasamos en las transmisiones a través de Twitch. Así es, amigos, en el enlace va a estar el link para que vayan al canal del Nuegadín Chagatín en Twitch. Lo sigan. Claro, si ustedes quieren suscribirse y apoyarnos ahí también con el código de creador, que es el mejor, Nuegadín 44. Y amigos, el día de hoy estamos bastante contentos, muy emocionados, porque concluimos eso que teníamos que hacer y sobre todo agradecerle que por ustedes esto es posible. Gracias a ustedes llegamos a la meta, gracias a ustedes cumplimos este sueño que teníamos, porque para mí era un sueño. Así es, amigos, ya vamos a tener nuestra propia silla gamer. Algunos han de pensar, bueno, pero es una silla normal, es como cualquiera. Sí, amigos, es una silla cualquiera. Es una silla más cómoda, es una silla más amplia para poder estar y descansar y poder jugar. Pero sobre todo, amigos, es que esta silla es muy especial, porque gracias a todos los que apoyan el código de creador de Nuegadín 44, quienes apoyan las transmisiones, a toda esa banda que está ahí con nosotros cuando hacemos las transmisiones, gracias a ustedes esto fue posible, gracias a las donaciones, gracias al apoyo de toda la banda, de toda la comunidad gamer, este sueño es posible. Por eso estoy muy, muy feliz. Gracias a ustedes llegamos al objetivo final, que era tener nuestra silla gamer y se las voy a mostrar. Esperad, amigos, esta es mi silla gamer que uso de por sí. Esta es la que mi papá hizo. Esta es una silla, es una silla de estética que tenía mis mamantes. Mi papá le adaptó esas rueditas, esas ruedas que están ahí, que es bastante movible, ¿eh? Cumple con su función. Ahí va. Ahí está. Y con esta es con la que yo juego. Yo me siento acá. Y ahí está mi televisión en la que yo juego. Aquí está mi PlayStation. Esta PlayStation es la que me regaló el Nuegadín Chagatín. Entonces yo aquí juego y aquí hacemos el stream. Vean, amigos, aquí está mi silla, vean, guáchense. O sea, esta silla cumple con su función muy bien, solo que no nos podemos hacer para atrás, no nos podemos respaldar. No nos podemos como que hacer mucho así porque, pues, se puede romper, ¿verdad? Pero en este momento, amigos, va a venir el Sensei, va a venir a ayudarme para que yo pueda armar la silla. Porque ya tenemos la silla, ya tenemos el paquete aquí en casa, ya lo tenemos. Se los voy a mostrar. Listo, amigos, aquí está ya nuestro planeta. Es que no me pude resistir, no me pude resistir y tuve que, tuve que abrir esta parte. La tuve que abrir para ver cómo venía la silla porque me comía, me comía la mano. Tenía muchas ansias de poder ver cómo era. Y aquí se puede ver claramente. Así va a ser, amigos, así va a estar de esta forma. Aquí trae todas las especificaciones, ¿eh? Silla gamer, negro rojo, medidas, no sé qué cosa. Pero vean, ya así va a quedar, amigos, así va a quedar. Pero ya en ese momento, ya le mandé un mensaje al Nuegadín. Ya va a venir para acá y nos va a ayudar a armar esta silla. Pero sobre todo, quiero ver la reacción del Nuegadín cuando vea la silla que ya la tenemos aquí. De verdad, amigos, gracias a todos ustedes, gracias a quienes apoyan. Acuérdense, el mejor código en la tienda de Fortnite de Nuegadín44. Va a estar apareciendo la página. La página en la que nosotros hacemos las transmisiones. Que se pueden ver muy divertidas, la banda interactúa con nosotros. Y las risas nunca faltan. Así que, amigos, ya saben, hacemos transmisión con el Nuegadín, con el Simpa. Y también se acaba de sumar alguien más a los stream, que es el Robocop. El Robocop se acaba de sumar a nosotros para jugar y llevarles diversión. Y sobre todo, muchas risas, divertirnos todo el tiempo. Pero ya, amigos, sin más que decir, hay que esperar. Ya viene el Nuegadín, ya viene el ayudarnos a armar nuestra silla. Amigos, ahí llegó, ya llegó el Sensei Nuegadín Chaguetín. Ahí llegó, ahí llegó. Amigos, ya vino el Sensei. ¿Qué amigos? ¿Cómo andan? Tío, tío, ¿qué crees, tío? Por fin, por fin, me llegó tu mensaje. Dije, a huevos. Ha llegado. Ha llegado. Silla Gamer. Porque no has mostrado tu silla, ¿verdad? No, nada más mostrar la caja. ¿Sabes qué? Lo que les mostré es que abrí la caja porque ya me comía la mando por ver cómo era. Solo les mostré eso, no saben lo demás. Y como tú eres el que ya ha armado sus dos, ¿cuántas sillas has tenido tú, Ika? Dos. La que tengo la viejita y la que me vendió el carrizo, la una que apenas... Es la que tienes ahorita, entonces ya tiene experiencia en armar, Bayut. Más o menos. Según yo nada más con un desarmador y ya lo armo y dije yo, pero no, yo creo que necesitas llaves especiales, ¿verdad? Es que hay diferente tipo. Las que yo armé, las dos te llevaban llave Allen, son unas cosillas que... Así que se usa palabra. Y si está bien rara, ¿sabes? Así que ojalá y esta silla pues no nos dé mucha dificultad. No creo, está fácil, Ika, le está fácil. Está muy chida la silla, yo vi cuál mandó pedir gato y la verdad, muy preciosa. Y ahorita van a ver, vamos a mostrar la silla que tiene, en la que jugaba y vamos a mostrar... De hecho ya la mostré ahí más o menos, la mía es de última generación, pero... Bueno, así que nos quedemos bien generosos y a comprar otra más en sillita, ¿verdad? Así que es hora, amigos. Armar la sillita, venga. Amigos, ya nos bautizaron la caja, ¿verdad? Puta, la orinaron, vale de verga. Ahí anda ese culero que nos orinó la caja por ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, eso es buena suerte, Ika, es de buena suerte. Te dio la orinadita de buena suerte. Ahí está, miren, amigos. Ahí tenemos la silla gamer que dice ergonómica. Pero mira, ya le mostré la que viene a esa. Papá, esta, mire. Ey, no mames. Miren, amigos, esa es la actual silla donde juega Gato Vlogs. Aquí está el setup, miren. Un monitorcito. Pantallita de Google en México. Su Play. Y su control. Bueno, miren, yo conecto esta onda porque vi YouTube. Ajá. Que si lo tienes conectado, te aumenta. Ya no tienes esa madre. Delay. Delay. Ajá, delay. Ajá. Es ya, más fácil, ¿verdad? Es mejor, es mejor. Miren. La pantallita. Encontro el look. Javi, estos audífonos salieron bien chidos. Ah, están bien verga. No son de... Ah, bueno, sí, es una marca chida. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿verdad? Y está bien verga porque, por ejemplo, si no quieres hablar o te llega algún mensaje o te llega el mensaje de tu chava. No, o más fácil, más fácil. Cuando tú estás jugando con tus compas y vienes tu jefa a regañarte, ya no se escucha nada. Ya nos pasó. Nos ha pasado, nos ha pasado, amigos. De que hemos estado jugando Fortnite porque realmente solamente eso jugamos con el gato. Y a unos chavillos que juegan con nosotros, pues llega la mamá y se escucha que nos están puteando. Le dieron su primera bautizada a la silla gamer del Gato Vlogs. Ahí está. Chido. Mira, como les decía a la banda, no me resistí. La abrí, pero nada más la abrí para sacar esto y desde esta madera... Uy, la la. Que hasta me va a echar mi sueño. Cuando tenga ahí bien de película, bien dormido. Bien dormido. Amigos, les estaba comentando algo al duérgado que mi papá estaba durmiendo así. Y iba yo a apagar la tele y de repente, pum, se levantó. Parece que no fuera cierto, pero sí es cierto. Parece meme, pero... Hay meme, hay meme. Es legal ese pedo, eh. Mi papá viendo tele, cuando la voy a apagar se levanta. Y se levantó. Pues vamos a empezar a sacar las piezas. Aquí ya viene la almohadita. Almohadita. Por lo que veo, esta mano va hasta arriba. Ah, no, sí, creo que va hasta abajo. Sí, sí, sí. No, esta almohadilla va creo que en la cintura. En la cintura. Ajá, esa es la que va en tu cuello para que no te canse. Y con... Hay que tener una bolsa. Una bolsita. Que siempre anda así. Ajá. Ah, otro. No, nada, así anda. Aguá. Amigos, ya vieron, está el buen gato. Ah, está pesadita la silla y casa. Esa. Ah, mira, ¿viste qué? Mira. Ah, huevos, sí son llave Allen. Sí. Sí. Ah, y ahí trae también la llave, ¿verdad? Ahí trae, mira, es la trae de regalo. Ah, mira, qué chido. La que me dio el pinche cariño no trae a ni madre. Es más, le hizo falta, amigos, le hizo falta varios tornillos. Así que yo tuve que ir a la ferretería a comprar. Ah, mira, esa es la base. Este es para un ventilador, ¿verdad? Ese es de plástico, ¿verdad? Sí, es de plástico. Es de shuriken, del adulto. Ah, no mames, güey. Venga, venga. Gato está feliz como un niño con juguete nuevo, ¿no? Mira esto, Pedro. Ah, ala. ¿Qué es esto, pues? Ah, mira. Las palancas. Ey, ¿saben qué? ¿Sabes qué, gato? Estoy bien prosta. ¿Sabes qué? Esta silla viene diferente a la mía, güey. Así que va... ¿La tira no es así? No, va a costar más la armada. Pero no hay pedo. Todo se puede. Ahí tenemos el manual. Así que no hay que preocuparse. Uh, mira ahí, calazo. Ahí entra todavía el falcón. Y entra, creo. Ah, sí, es cual. Sí, para sentarse, mira. No, no, está bien suave. Y por último... El respaldo, el más grande. ¡Hala! ¡Hala madre! Ese es como de cabrera, este pedo. Sí, güey. Es de... Es como se llama el material. Eso es... ¡Ah, no mames! Ey, está bien... Está bien chiste. Ahí donde va a ir tus brazos, sí, recargado. Como les digo, la banda, gracias a ellos, gracias a ellos, se cumplió el objetivo... El objetivo. De llegar a la silla. Porque apoyan, ya saben, amigos, el código DORGADIN44. ¿Y cómo lo pueden? Ustedes se preguntarán, bueno, y nosotros no sabemos cómo usar el código. Pues para eso, somos chidos. Chéquense nada más cómo se usa. ¡Final! Sí, sí, sí. Sí, sí. ahí es amigos vean todas estas piezas son las que ya trae no sé cómo se pronuncia o no hubo o no hubo no sé cómo se presentó hubo publicidad no apagada pero está muy 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 perrosa silla vean esa manera hasta atrás y como para cambios y todo el rollo está muy perdona dice en lugar de inque no su silla no era así no es así la mía trae es diferente diferente se trae doble la mía nada más trae uno para bajar y subir es más no sé si ya estoy muy pesado pero esa silla no me aguanta me siento y de repente va ah no no soy yo porque igual el simpa la ha utilizado y se va bajando a chingadera entonces algo ha de querer carrizo amigos antes antes de seguir con el vídeo y cal qué golazo te reventaste no lo estaba viendo y dije de lo que me perdí a mi versión no puede estar en la reta de fucho la neta me hubiera encantado no manches 9 golazo mucha gente mucha gente incluso la banda se asombró que es no mames juega un chingo jugaba con olímpica hace muchos años hace 14 años es como ronaleño la magia no se pierde la magia no se pierde verdad lo chido es que aquí trae su hasta su llave nosotros creíamos que íbamos a usar llaves si ya por eso yo también traje herramienta de mi casa amigos pero afortunadamente los amigos de OUO mandan la llave para que armes tu silla haciendo batalles de ir a la ferretería y américa esa es la famosísima llave allen está bien perdón así que amigos manos a la obra manos a la obra y 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 nos apoyan en los canales también y sobre todo ahí vamos a estar en Twitch como NuegaDim con doble n con doble n y para que sigan apoyando el código de creador porque se vienen más sorpresas como les dije está el SimpaJuiz con nosotros y ahorita se acaba de sumar un nuevo integrante al Robocop a los stream y ahí vamos a estar cotoreando el día de ayer estuvimos jugando Fortnite y nos lo pasamos muy chigón y como les dije las risas nunca faltan cuando doreamos con la banda y sobre todo lo bien importante es que van a haber dinámicas en las que ustedes van a poder ganar porque gracias a ustedes se logró esta silla y van a venir cosas más chidas para el canal así que amigos ya saben ahí nueganin 44 en la tienda de Fortnite y ahí está el link abajo en la descripción para que nos vayan a seguir en la página de Twitch y también tenemos la página de Facebook en donde vamos a subir clips de todo lo que nos divertimos ahí va a estar pues ahora si amigos a descansar armamos la silla creí que nos iba a costar un poco más pero no ahí está listo sobre todo otra vez amigos gracias a ustedes que por ustedes esto es posible por ustedes muchísimas cosas es posible para nosotros y sobre todo llevar algo bonito que a ustedes les gusta y nos apoyan y siempre en sus comentarios están ahí que no manches se las rifan y sobre todo gracias de verdad gracias porque están sea a la hora que sea a veces transmitimos temprano a veces transmitimos en la tarde a veces en la noche creo que una vez transmitimos bien tarde y la banda de volada llegó estuvo activa estuvo activa verdad gracias a ustedes por todo lo que lo que vamos haciendo verdad poco a poco vamos creciendo y gracias ahí por su apoyo miren esta chulada amigos los quiero presumir ya me salí para que ustedes la puedan ver bien bueno amigos vean vean está perfecta eh preciosa está increíble esta silla amigos así como dijo el buen gato esta vez le tocó al gato la silla y pues estamos contentos de que ustedes nos apoyen se las agradece mucho y el siguiente el siguiente del club va a ser el simpa ruiz ese va a costar más porque esta silla si nos costó un poco pero podemos llegar a la meta se logró la silla se puede lograr se logró la silla se puede lograr eso aparte el simpa es chambeador el simpa es chambeador y le vamos a dar de obsequio un xbox gracias a ustedes así como se cumplió la silla y el gato se puede cumplir el xbox del simpa ruiz así que amigos gracias de verdad muchísimas gracias se cumplió llegamos a la meta y que el sensei se logró venga se logró excelente equipo eh así que amigos nos vamos a ver en la próxima y ojalá en la próxima ya le estemos entregando su xbox al simpa aunque sea un xbox one ese o un xbox one de los de la primera generación que pueda jugar que podamos jugar que pueda jugar forma y porque al simpa le gusta jugar mucho forma y pues se lo vamos a regalar eso sí así que amigos nos vemos hasta la próxima ya saben gato vlogs no hay dicho que tiene el sensei hasta la próxima ¡Dios!